Ya empezó la fiesta, te invito a bailar Esta comida sabrosa que ya va a empezar Bailamos juntitos hasta que amanezca Que traiga más vino y abra las cervezas Ya empezó la fiesta, te invito a bailar Esta comida sabrosa que ya va a empezar Bailamos juntitos hasta que amanezca Que traiga más vino y abra las cervezas Ya empezó la fiesta, te invito a bailar Esta comida sabrosa que ya va a empezar Bailamos juntitos hasta que amanezca Que traiga más vino y abra las cervezas Ya empezó la fiesta, te invito a bailar Esta comida sabrosa que ya va a empezar Bailamos juntitos hasta que amanezca Que traiga más vino y abra las cervezas Yo quiero bailar, yo quiero gozar Bailamos juntitos hasta que amanezca Mi cumbia está de moda Mi cumbia, mi cumbia Que te enamora Mi cumbia, mi cumbia No pasa de moda Mi cumbia Es para bailar Mi cumbia, mi cumbia Esa de moda Mi cumbia, mi cumbia Que te enamora Mi cumbia, mi cumbia No pasa de moda Mi cumbia Quién van a bailar Mi cumbia Está de moda Mi cumbia, mi cumbia Que te enamora Mi cumbia, mi cumbia No pasa de moda Mi cumbia Es para bailar Oye que rico, mambito, mi negra A gozar Y esas de cumbia Cumbia Vamos a bailar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Gracias.